Hola Tréboles, la saga de Candy Cross tuvo una comunidad enorme, siendo que sus cuatro entregas son de los videojuegos de emparejamiento de tres más descargados del mundo. Pero ahora la comunidad detesta esta saga, pero como King, la empresa responsable de la creación de esos cuatro juegos, decidió arruinar dos de ellos. En este video veremos la decadencia de Candy Cross. El 12 de abril del 2012 se lanzaría el primer juego de Candy Cross. Tenía seis colores para intercambiarlos de posición y combinar tres, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul oscuro y el morado. Si combinabas cuatro caramelos del mismo color, obtienes un caramelo a rayas capaz de destrozar una línea horizontal o vertical. Si lo combinabas con otro caramelo a rayas, tallaban destruyendo una línea horizontal y vertical. Si combinabas cinco caramelos en forma de T o en dos líneas rectas juntas, obtienes un caramelo en el envoltorio que es capaz de destruir un área de 3x3 dos veces al usarlo. Si lo combinabas con el caramelo a rayas, destruye tres líneas adyacentes en horizontal o vertical. Si lo combinabas con otro caramelo en el envoltorio, hacía dos explosiones en un área de 5x5. Si combinabas cinco caramelos en una línea recta y hacia horizontal o vertical, obtienes una galleta eléctrica que si la combinas con un caramelo, destruye todos los caramelos de su color. Y si lo combinas con un caramelo especial, ya sea un caramelo a rayas o un caramelo con envoltorio, transformaría a todos los caramelos de su color en caramelos especiales y los hace estallar. Si lo combinabas con otra galleta eléctrica, destruía todo el tablero. Habían cinco objetivos diferentes, uno de sumar puntos en una determinada cantidad de movimientos, otro de romper gelatina, otro de bajar cerezas y cebollas, otro de sumar puntos en una determinada cantidad de tiempo y otro de romper los caramelos pedidos. Este juego no estaba mal la primera vez que salió, de hecho tenía un modo historia, pero lo removieron. Por suerte los personajes se quedaron y vi la historia en un video en YouTube, pero cambiaron los personajes y ubicaciones haciendo que la historia prácticamente quede confundida. Además los niveles nocturnos fueron eliminados y el objetivo de sumar puntos en una determinada cantidad de tiempo fue reemplazado por el de sumar puntos en una determinada cantidad de movimientos. No sé a qué se deba esto ya que fue totalmente innecesario. El 20 de octubre del 2014 se lanzaría la segunda entrega Candy Cross Soda Saga, también conocido como Candy Cross Soda o Candy Cross 2. Este juego traía dos nuevos colores para intercambiar, el celeste y el morado oscuro. Además traía dos nuevos caramelos especiales, el pescado y el caramelo colorante. El pescado se obtiene combinando cuatro caramelos en cuadrado. El pescado es capaz de correr a un caramelo aleatorio para destruirlo, aunque también tiene objetivos prioritarios complejos a explicar. Si lo combinabas con un caramelo a rayas o un caramelo en envoltorio, el pescado ejecutaría el poder al llegar al objetivo. Y si lo combinabas con una galleta eléctrica, hacía lo mismo que hace con un caramelo a rayas o un caramelo con envoltorio. El caramelo colorante se obtiene combinando seis caramelos de esta manera. Si combinabas un caramelo normal con un caramelo colorante, automáticamente transforma todos los caramelos del color del caramelo normal en caramelos del color del caramelo colorante. Si combinabas el caramelo colorante con un pescado o un caramelo a rayas o un caramelo con envoltorio, automáticamente transforma todos los caramelos del color tanto del caramelo especial como del colorante en caramelos especiales del color del caramelo colorante y los hace estallar. Si lo combinabas con otro caramelo colorante, pintaba todos los caramelos de cualquiera de los dos colores que se hayan combinado de forma aleatoria. Y si lo combinabas con una galleta eléctrica, destruía todos los bloques junto a todas sus capas. Este juego traía ocho objetivos diferentes, el de romper botellas, el de romper glaseado para liberar osos, el de subir burbujas hasta la línea de caramelos, el de romper chocolates, el de romper bloques de miel para liberar osos, el de quitar chicle, el de untar mermelada y el de hacer combos de burbujas, el cual ha sido eliminado un mes después de su implementación por razones desconocidas. El juego era mi favorito durante el 2019 debido a que tenía buenos mapas y los niveles no eran tan complicados, sin embargo a King se le ocurrió remover los mapas y reemplazarlos por una simple imagen haciendo que el juego se torne repetitivo. Fuera de eso el rediseño de Kimmy no me molestó para nada, pero remover los mapas desagradó a muchos fans de lo absoluto incluyéndome y fue totalmente innecesario. Por favor díganme a quien se le ocurren estos cambios, no entiendo como le beneficia a King hacer esto. El 6 de enero del 2016 se lanzaría la tercera entrega Candy Crush Jelly Saga también conocido como Candy Crush Jelly o Candy Crush 3. Este juego traía un rediseño del caramelo colorante pasando de ser un triángulo a ser una dona, aunque eso no me molestó para nada. También trajo tres objetivos diferentes, el de untar gelatina, el de romper glaseado para liberar pufflers que ahuyen y el de crear monclics y bajarlos a la línea de caramelos. Además traía nuevos jefes a los que tenías que ganar, Jelly Queen por el objetivo de untar gelatina, Cupcake Card con el de liberar pufflers y Larry Regaliz con el de crear monclics y bajarlos a la línea de caramelos. Este juego opino que es el mejor de todos ya que King aún no lo arruina, cosa que a muchos fans les desagradaría. Y aunque cambiaran el diseño de los monclics drásticamente esto no me molestó en lo absoluto y sigue siendo un buen juego. El 11 de octubre del 2018 se lanzaría la cuarta entrega Candy Crush Friends Saga también conocido como Candy Crush Friends o Candy Crush 4. Este juego ofrecía cinco nuevos objetivos, el de liberar focas y pingüinos, el de liberar pulpos, el de bajar galletas al chocolate, el de llevar corazones a su caja y claro el popular objetivo de untar gelatina. Además incluye seis personajes que nos ayudarán a hacer el juego más sencillo, Tiffy con la habilidad de crear peces, Yeti con la habilidad de crear caramelos con el botón o cascanueces con la habilidad de destruir caramelos en línea, Misty con la habilidad de crear caramelos especiales, Odus con la habilidad de crear caramelos a rayas, Conejo Rojo siendo la mejora de cascanueces, Dachs con la habilidad de destruir los caramelos que estén debajo de las galletas, Olivia con la habilidad de destruir bloqueadores como osos, el troll del chicle con la habilidad de lanzar caramelos de explosión de burbujas que se dividen en chicles que rebotan para destruir los bloques, Rachel con la habilidad de transformar caramelos verdes en caramelos arcoiris que estallan en un área de 1x3 y Jelly Queen con la habilidad de lanzar abanicos que estallan destruyendo una línea horizontal y vertical. En puntos malos este juego solo trae cuatro mapas que se repiten y en puntos buenos este juego explica muchos datos de los personajes de la franquicia. En conclusión desde mi punto de vista personal, King arruinó los primeros dos juegos nerfeándole la historia al primero y quitándoles los mapas al segundo. El tercer juego es el que todavía no está arruinado y el cuarto juego no está 100% arruinado y al contrario nos muestra más a fondo datos de los personajes. Aunque tras la encuesta que publiqué hace algunos meses se puede decir que la saga está muerta ya que King hizo cambios innecesarios y sus juegos eran mejores como eran antes ya que ahora la saga se arruinó considerablemente con cosas muy repetitivas. Esperemos que King deje de tomar malas decisiones. Y por si me preguntan de una hipotética quinta entrega de Candy Crush, yo creo que no va a haber ningún Candy Crush 5 ya que la decadencia de esta franquicia sí que está muy fuerte y si King quisiera hacer un Candy Crush 5 esperemos que lo hagan bien y que no tenga un exceso de cosas repetitivas. Espero que les haya gustado si eso sí denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el video con sus amigos y adiós.